Carlos Fernando Forero, Caféfo, el fiscal de la información. Carlos Fernando Forero, Caféfo, el fiscal de la información. Carlos Fernando Forero, Caféfo, el fiscal de la información. Rafael Dudamel, se habla de Quintero, que está en el fútbol, en el Juventud de Brasil. No se sabe si puede ser o sí. Ya tiene cierto recorrido, mucho recorrido este jugador que actuó en el fútbol colombiano, con éxito y que está en el fútbol brasileño. Yo no sé si con tanto éxito o qué, pero bueno, llegaría al equipo Deportivo Cali. Igual eso hay que dárselo al señor Rafael Dudamel, que definitivamente cuenta con toda la seguridad absoluta que le tenemos de confianza a todos los hinchas del Deportivo Cali. Y quiero hablar también del caso, bueno, no sé qué recibirlo, mire el gol tan bonito que hace. Yo recuerdo ese golazo que le hizo a la América de Cali. Hombre, se va un jugador que a uno realmente le gusta, le gustaría siempre tener. Se va un jugador que a uno lo conquistó porque la verdad, uno disfruta más cualquier gol cuando el gol es con el equipo rival de turno, rival de caza, como lo es el rojo. Y ese gol que le hizo en su momento Menose al conjunto Escarlata, eso fue brillante porque además era un momento que no venía atravesando bien el Deportivo Cali y se lo hace al equipo, al que siempre en todo partido el Cali no quiere perder. Que pierda cualquier partido menos con el vecino. Pero bueno, se nos va y hay que respetar eso. Y fue capitán por partidos y cumplió y fue definitivamente el hombre importante. Ofensivamente nos aportó mucho, defensivamente también un abrazo para él. Lo de Guillermo de Amores, hermano, impresionante. Aquí está Guillermo de Amores, se va al fútbol de la selección de Uruguay. Lo vamos a perder durante el partido contra Jaguares, él dice que va a estar. Pero no sé si Dudamel de una vez lo va a tener en los tres partidos, pero él va a estar. Y los otros partidos, que son dos o tres, no va a estar por justamente jugar con la selección uruguaya. Bueno, buenos días para todos, primero que nada. La verdad que muy feliz por esta convocatoria. Obviamente que muy agradecido con el Cali, con el equipo, con el plantel también, porque es parte de un gran trabajo que venimos haciendo. Y bueno, eso potencia siempre a algún jugador. Y bueno, en este caso nos tocaba tanto a mí como a Harold. Así que muy feliz y muy contento también con la oportunidad que tiene Harold. Bueno, hace día estoy en contacto con el entrenador de arquero de la selección uruguaya. Me habían manifestado que iba a estar en la lista preliminar. Y bueno, obviamente después, con diferentes datos, uno va un poco confirmando la noticia. Así que bueno, ayer cuando salió la lista, tanto para mí como para mi familia, ha sido un momento muy lindo. Un momento muy emocionante y un orgullo, la verdad que representar a la selección de su país. Es cualquier sueño que un jugador de fútbol tiene. Y bueno, la verdad que muy feliz. Que generalmente, bueno, los amigos, la familia empiezan a preguntar. Y eso te genera un poco de ansiedad por ese momento. Pero bueno, uno está tranquilo, enfocado aquí también a lo que va a ser el inicio de la temporada con Deportivo Cali. Tenemos un partido muy importante el domingo. Así que enfocado a fútbol con el equipo. Bueno, después tocará partir a la selección. Es una fecha que va a marcar mucho lo que va a ser la clasificación en el Mundial. Así que bueno, hacer lo mejor posible. Sin duda que lo mejor posible va a ser ir a buscar esa victoria, tanto en Paraguay como en Venezuela en casa. Así que sin duda estamos ya mentalizados, enfocados en buscar esas victorias. Y también hay que decirlo, otro que merece cualquier calificativo de aprecio, de quererse, de ayudarle, de decirle gracias hermano, es a él, a Harold Preciado. Para mí puede jugar o contra Perú o específicamente en el partido siguiente contra Argentina. Aquí está Preciado. Bueno, muy feliz. Orgulloso de poder estar en la selección Colombia. Un sueño hecho realidad. Siempre había trabajado para poder estar en un partido oficial de la selección. Y bueno, contento y bueno, aprovechar esta oportunidad. Ha sido el buen trabajo que he venido haciendo en mi club. Creo que fue muy importante quedar goleador del torneo. Igualmente me acomodé muy bien a la posición de extremo. Y bueno, como te digo, contento y muy feliz de poder vestir los colores de mi selección Colombia. Aquí están jugadores que motivan a esos abonos. Uno de ellos, Teo. Hola, soy Teo Gutiérrez. Quiero mandarle un saludo con mucho cariño a toda la hinchada del Deportivo Cali. Un abrazo grande y espero que se abonen lo más pronto. Los necesitamos para ir por la 11 y por la 12. Ustedes son el motor de nosotros en el estadio. Un abrazo y que disfruten con una buena fiesta, un lindo campeonato. Los esperamos en el estadio Palma Seca para que vibren y disfruten de los goles del Deportivo Cali. Abónate. Otro. Kevin Velasco. Hola, familia verde y blanca campeona. Les habla Kevin Velasco. Quiero invitarlos a todos a que se abonen porque ustedes son el jugador número 12. Son los que nos ayudan en los momentos difíciles del equipo. Y más que nosotros, estamos dando todo dentro del campo. Sentido de pertenencia, liderazgo. Y estamos luchando todo por los nuevos objetivos. Libertadores, Liga de Play y la Superliga. Pero con ustedes todo es mejor. Recuerden que vamos por la 11. Otro. Aquí está él. El señor Guillermo de Amores. Hola, familia verde y blanca. Un feliz año para todos. Quería invitarlos a adquirir los abonos de este semestre de la Copa Libertadores. Estamos muy ilusionados. Son nuestro jugador número 12. Ojalá podamos tener un gran año todos juntos. Y bueno, por la 11 seamos 12. Un abrazo a todos. Confiados. Un abrazo para todos. Vamos a ganarle al equipo de Jaguares. La nómina que ponga. No me voy a votar corriente con la nómina. La nómina que ponga el CAE la voy a apoyar. Los jugadores que salgan del CAE los voy a apoyar. Un abrazo para todos los que escriben a través de CAE fue el fiscal de la información. Gracias a los que están en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos muchos. Un abrazo en Chile, un abrazo para Darico, un abrazo para Bernardo, un abrazo para Nilton, un abrazo para Milton, un abrazo para María Zoe, un abrazo para Gloria, un abrazo para toda la gente que está con nosotros, con este servidor. Gracias, gracias, se les quiere mucho. Los voy a ir nombrando a todos los que pueda. Gracias a José, Juan José también, un abrazo muy especial. Ellos saben quiénes son. A todos los que están ahí, gracias por confiar en este servidor. Un abrazo para Gaón, un abrazo para los que me molestan, un abrazo para los que de verdad de corazón me quieren. Un abrazo para el que me regaló la camiseta del 2004, de la época, el que dice que me la tiene. Lo vamos a poner de acuerdo. Gracias, me la va a poner acá, pipana. Obvio que sí, obvio que sí. Gracias, bendiciones para todos ustedes. Nos vemos. Soy Café, fue el fiscal de la información. Cali, te amo, te quiero, sufro, vivo, gozo con mi deportivo. Cali, no sos otra cosa para mí que la amenaza verde, 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 verde. Mi amenaza verde, mi equipo del alma, mi glorioso deportivo Cali, por el cual vivo, mis partidos, me los gozo. Y me voy para regresar después del partido con el Deportivo Cali frente a Juárez. Chao. Un abrazo para todos. Soy Café, el fiscal de la información. Suscríbase, por favor, por el amor de Dios, que esto aumente. Gracias.